Por cierto, este fin de semana se realizó una marcha por la paz en la ciudad. Participaron distintas organizaciones. El contingente salió del gallito del Paseo Bravo, recorrió la avenida Reforma hasta llegar al Zócalo de la ciudad. Permanecieron unos minutos frente al palacio donde exigieron una ciudad más segura. En este punto terminó la protesta.